Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, en su programa Pastoreo, Comunión y Oración, llamó a los nicaragüenses a seguir tomando todas las precauciones ante la pandemia. No vayamos a bajar la defensa, no vayamos a confiarnos que porque probablemente hubo en algún momento un descenso, una baja en los contagios, no vayamos a pensar que la curva vertical ha bajado. Estamos, según los científicos, según los entendidos de nuestra Nicaragua, en el mes y en las semanas de mayor gravedad de contagio. Y ellos nos advierten, nos advierten que uno de los grandes peligros es que al acostumbrarnos, al pensar que ya el peligro pasó, al pensar que ya el virus de fuego está atacando menos, al pensar que todo está volviendo a lo ordinario, a lo diario, incluso al ver que lamentablemente hay muchas personas que pudiendo quedarse en casa no lo están haciendo, no lo hacen y andan en las calles, entonces ya también se puede salir. Hay que reconocer que para muchos que llevan en cuarentenados durante muchas semanas, de pronto aquel aislamiento al que han estado sometidos, les puede causar un deseo profundo de salir, de ir, de visitar a un familiar, a un pariente, a un amigo, a un vecino, de romper la cuarentena, de romper la cuarentena y hay que tener mucho cuidado en eso. A la vez lamentó que muchas personas e incluso contagiados no estén tomando las medidas de quedarse en casa. Tenemos que esperar, sí, hay que esperar, tenemos que mantenernos rígidos, firmes, fuertes y radicales en nuestro cuido, porque cuidándonos nosotros cuidamos a los demás, cuidamos al personal de salud, cuidamos a tanta y tanta gente buena que está en la primera fila de esta batalla contra la pandemia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!